Hola, papá y fue una puta en el show, bajo una condición una banda quiere pedir que se termine el castigo loca, las clipos se dan junta, el derecho pa' la orca arranca, más puta que suena abarca, la vaca, tu rima, suena vuelvo amarga, no hay caso por eso paso, por alto payaso por si acaso, tu madre hace un mar la manobra, el verdad, mi jugada ni mola la sociedad, de fin todo yo te quiero recitar mi bar y ambos estaríamos en el tromentar cuando nos ocurra, pero está tu grupo como la mamá, yo de mi paso la raza me la voy, que nadie con la mona, llora, hombre, la corona ese traje, yo no compro tu mui, como chucha voy a respetar tu propio tenetui no, no quieres desdurar mi rap, pero no, tú no me quieres callar, pero no, por más que quiera lucharme, y tras la lucharme la hueá, no se acuerde, ¿por qué? no, no quieres desdurar mi rap, pero no, tú no me te callar, pero no, por más por más que quiera lucharme, y tras la lucharme la hueá, no se acuerde, no, no la hueá crece en mi vida, pa' final te escucha la lucharme, y pa' calidad en esta casa, cada letra muere, si yo no hago jajalo loco y la que escupe fuego, lo uso de un señalador no, quieren censurar mi rap, pero no, tú no me quieres callar, pero no, por más que quiera lucharme, y tras la lucharme la hueá, no se acuerde, ¿por qué? no, quieren censurar mi rap, pero no, tú no me quieres callar, pero no, por más que quiera lucharme, y tras la lucharme la hueá, no se acuerde, no, no el hombre de la segunda letra no, nadie puede censurar mi rap retírense y matense